Ahora sí que se complica la cosa Eso es lo que Ronda Rousey le buscaba hacer precisamente a Morgan Algo que supo Morgan aprovechar muy bien ¡Oh! Contraataque, se deshace Oye, cómo le han reventado la cara en esta contienda, Natalia No puede estar para nada contenta Y ahora buscando capitalizar, y así es Así es ¡Ahí está! Las rodillas al rostro, luego lo filipión Al olvido y el 1, 2, 3 No se hace esperar Liv Morgan se deshace de Natalia en su camino a SummerSlam Aquí está la ganadora La campeona de SmackDown ¡Liv Morgan! Así se hace, qué mejor manera de tomar impulso Que de victoria en victoria a las de mañana en SummerSlam Retiene su título Liv Morgan, felicitaciones por esa victoria Pero No pude evitar notar que tu victoria sobre Natalia No fue tan dominante como la victoria de la semana pasada de Ronda Rousey sobre Natalia Muy bien Yo completamente entiendo que es lo que estás insinuando ahí, Kayla Déjame decirte, estoy más que al tanto de que entrar en SummerSlam al combate contra Ronda Rousey Voy a entrar como la desaventajada Como la desfavorecida Pero déjame decirte algo, he sido la desfavorecida, la desaventajada toda mi vida Así que llámame lo que quieras Pero en SummerSlam Me vas a llamar todavía campeona de SmackDown Y sonriente lo dice poniendo su nombre, su cabeza y su título en Alto Liv Morgan ¡Suscríbete al canal!